Y yo le pido a la alta gracia que te me cuide por donde vaya Y yo le ruego a la alta gracia que me lo cuide de una desgracia El tiempo pasa muy lento cuando te exagio y no te tengo El fuego que llevo dentro poquito a poco se ve extinguiendo Y yo le pido a la alta gracia que te me cuide por donde vaya Y yo le ruego a la alta gracia que me lo cuide de una desgracia Siento que voy perdiendo esta esperanza por tu regreso Profundo y frío es este miedo cuando te busco y no te encuentro Y yo le pido a la alta gracia que te me cuide por donde vaya Y yo le ruego a la alta gracia que me lo cuide de una desgracia Vuelve conmigo mi vida sin ti solo hay soledad Soy como un marco perdido en la oscuridad Vuelve conmigo mi vida sin ti solo hay soledad Soy como un marco perdido en la desgracia Y yo le ruego a la alta gracia que me lo cuide de una desgracia Vuelve conmigo mi vida sin ti solo hay soledad Soy como un marco perdido en la desgracia Y yo le pido a la alta gracia que te me cuide por donde vaya Y yo le ruego a la alta gracia que me lo cuide de una desgracia Vuelve conmigo mi vida sin ti solo hay soledad Soy como un marco perdido en la desgracia Y yo le ruego a la alta gracia que me lo cuide de una desgracia Vuelve conmigo mi vida sin ti solo hay soledad Soy como Marco Perilón, en medio de la oscuridad